Ando buscando un novillo Que del corral se salió Pero ay, ay, ay Tiene la cara morena Como la tiene mi amor Pero ay, ay, ay Que risa me da El novillo despuntado De la hacienda de homobono Pero ay, ay, ay Que a mal de cuatro vaqueros Les ha quitado los monos Pero ay, ay, ay Que risa me da Música El novillo despuntado Del fierro del garambullo Pero ay, ay, ay Que a más de cuatro muchachas Les ha quitado el orgullo Pero ay, ay, ay Que risa me da Ando buscando un novillo Que del corral se salió Pero ay, ay, ay El gusto que a mí me queda Que fui el mejor caporal Pero ay, ay, ay Que risa me da Ya están cantando los gallos Chiquitita Chiquitita yo ya me voy No se va mi chiquitito Hasta que no raye el sol Chinita los de tu casa A mí no me pueden ver Deja que revuelva el agua Y así se la me bebe Para naranjas ropa Para plátanos el plan Para muchachas bonitas El pueblo de Apatzinga Dicen que no nos queremos Porque no nos ven hablar Porque no nos ven hablar No somos escandalosos Sabemos disimular Dicen que no nos queremos Dicen que no nos queremos Por muy sobrada razón Es un amor verdadero Nacido del corazón Ya con esta me despido De todito Michoacán De las muchachas de Uruguay De las muchachas de Uruguay Y también de Apatzinga Roberto Monsiño Me dijo a Teodora Respeta el cariño Que cargo pistola La traigo con ocho tiros Y van con dedicatoria Tú ya estás pedida Y me arde la cara Y me arde la cara Que salga la estira Con ropa entallada Todos los hombres te miran Y a mí no me cuadra nada Música Yo no te quería Mis padres me han dado Estaré pedida Mas no me he casado No voy a pasar la vida Música Con un celoso amargado Música No seas tan coqueta Y se más decentita Ella le contesta Con una sonrisa Pues yo no tengo la culpa Música De haber nacido bonita Música Música Sacó la pistola Para amenazarla Pero la Teodora Le remató el arma Con ella los ocho tiros Música Se lo sepultó en el alma Música Luego la prendieron Pero a Teodorita Los jueces la dieron Tan entalladita Que la libertad le dieron Música No más porque era bonita Música Roberto se ha ido Roberto se ha ido Ella se ha quedado Robando suspiros Pues no se ha casado Pa' darle gusto a la vida Música Música Con su vestido entallado Música Ay que ventanas tan altas Música Quisiera ser albañil Para bajarlas tantito Música Ay que torres tan altas Música Porque no las tumbe el aire Música Cuanta muchacha bonita Música Para el hijo de mi madre Música Música Las naranjas y las uvas En el árbol se maduran Música Los ojitos que se quieren Desde lejos se saludan Música Música El lucero ya salió Y es hora de caminar Yo me llevo a mi chatita Al otro lado del mar Ay que ventanas tan altas Y mi amor tan chaparrito Quisiera ser albañil Para bajarlas tantito Música El lucero ya salió Y es hora de caminar Y es hora de caminar Yo me llevo a mi chatita Al otro lado del mar Música Música Mira como ando mujer Por tu querer Música Borracho y apasionado Nomás por tu amor Música Mira como ando mi bien Música Música Muy dado a la borrachera Y a la perdición Música Música Sólo tú Música 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 Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto Y desesperación Música Música Solo tu sombra fatal Sombra del mar Música Música Me sigue por donde quiera Con ostinación Música Y por quererte olvidar Y por quererte olvidar Música Música Me dio la borrachera Y a la perdición Música 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 Solo tú Música Música Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Música 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 Solo tú Música 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 Cuando yo salí del rancho no llevaba ni calzones Pero si llegué a Tijuana de puritos aventones Como no traía dinero me paraba en las esquinas Para ver a quien gorriaba los pescuesos de gallina Yo quería cruzar la línea de la Unión Americana Yo quería ganar dinero porque será mi tirada Como no traía papeles, mucho menos pasaporte Me aventé cruzando ceros, yo solito y sin coyotes Después verás Llegué a Santana con las patas bien peladas Los guarachis que llevaba se acabaron de volada El sombrero y la camisa los perdí en la correteada Que me dieron unos vuelos que ya nero me alcanzaban Música Me salí a la carretera muerto de hambre y desvelado Me subí en un tren carguero que venía de Colorado Y con rumbo a San Francisco de un vagón me fui colgado Pero con tan mala suerte que en Salinas me agarraron Después verás Música Llegó la migra de las manos me amarraron Me decían no sé qué cosa En inglés me regañaron Me dijeron los gabachos Te regresas a tu rancho Pero yo sentí muy gacho Regresar a mi terruño Debe ser un fracasado Sin dinero y sin mil lochos Música 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 Me abandonaste mujer porque soy muy pobre Música Música Y por tener la desgracia de ser casado Música Música Que voy a hacer si yo soy el abandonado Música Música Abandonado sea por el amor de Dios Música Música Si me emborracho es porque me gusta el trago Música Si tomo vino yo a nadie le pido fiado Música Música Que voy a hacer si yo soy el abandonado Música Música Abandonado sea por el amor de Dios Música 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 Tres vicios tengo y los tengo Música Música De ser borracho, jugador y enamorado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desanimó Se agachaba y sonreía, pensaría que le rogaba yo Esperanzas que le rueguen, ese tiempo ya se acabó Ella lloraba otro día por la mañana De un sentimiento que ella guardaba Se agachaba y sonreía, pensaría que le rogaba yo Que esperanzas que le rueguen, ese tiempo ya se acabó Ella lloraba otro día por la mañana De un sentimiento que ella guardaba Se agachaba y sonreía, pensaría que le rogaba yo Que esperanzas que le rueguen, ese tiempo ya se acabó Te vas por un momento Te vas diciendo que vuelves pronto a quererme más Te vas y yo presiento que aquí se acaba todo Que ya mi vida no volverás Que triste agonía tener que olvidarte queriéndote así Que suerte la mía después de una pena volver a sufrir Que triste agonía después de caído volver a caer Que triste agonía después de caído volver a caer Amor, amor sagrado Así me lo habías jurado Así me lo habías jurado ante una virgen, ante un altar Saliste igual que la otra 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 Fue en mi pensamiento constante mi amor, y aunque trato de olvidarte cada vez te quiero más. Las noches sin ti, agrandan mi soledad, a veces he estado a punto de irte a buscar, dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar, si vieras, yo como te recuerdo, y en mis locos verdes le pido a Dios que vuelvas, si vieras, yo como te recuerdo, será porque aún te quiero, espero que tú, escuches esta canción, donde quiera que te encuentres, espero que tú, al escucharla te acuerdes de mí, como me acuerdo de ti. Si vieras, yo como te recuerdo, y en mis locos desvelos, yo te pido a Dios que vuelvas, si vieras, yo como te recuerdo, será porque aún te quiero, espero que tú, espero que tú, escuches esta canción, donde quiera que te encuentres, espero que tú, al escucharla te acuerdes de mí, como me acuerdo de ti. Pagando voy por la vida, nomás recorriendo el mundo, si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño, a mí no me importa nada, a mí la vida es un sueño, yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero, y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto, yo sé que la vida es corta, al fin que también la dejo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda, ya muerto voy a llevarme. No más que un puño de tierra. No más que un puño de tierra. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, no más que un puño de tierra. No más que un puño de tierra. No más que un puño de tierra. Por una mujer casada, le dicen que de morir Mentira no me hace nada, si ella me quiere seguir A mí no me espanta el sueño, si me quieren asustar No la consolo su dueño, yo la vengo a consolar Porque la quise y la quiero, ya no la podré olvidar Su marido anda diciendo, que traición me ha de matar Para quitarle el intento, yo me la voy a llevar A pasar la temporada, después se la vuelvo a traer Vente negra consentida, recelo no tengas ya Si yo he de perder la vida, dispuesto Dios lo tendrá La suerte a los dos nos toca, piensa solo en mi querer Tu marido ya nos sopla, tú irás a ser mi mujer Tengo el alma enamorada, no más de pensar corazón De soñarme noche a noche, dueño de tu amor Tengo el alma enamorada, muy enamorada, mi bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Tengo el alma enamorada, no más de pensar corazón De soñarme noche a noche, dueño de tu amor Tengo el alma enamorada, muy enamorada, mi bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Dí, dí si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño Dí, dí si no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti Yo no sé si tú me quieras, pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando, si me dejas esperando Si me dejas esperando, me vas a matar No me niegues tu mirada, porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada, a ti te quiere más Yo no sé si tú me quieras, pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando, si me dejas esperando Si me dejas esperando, me vas a matar No me niegues tu mirada, porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada, a ti te quiere más Dí, dí si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño Dí, dí si no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti Que nos entierren juntos En la misma tumba Porque por ahí se rumora que nos van a matar Si Dios lo permite, en el cielo y en la tierra Y ahí en el infinito nos tenemos que amar Que nos entierren juntos En la misma tumba Y de ser posible, en el mismo cajón Que estemos frente a frente Para darnos besos Y que eternamente ya después de muertos Gozar nuestro amor Que nos entierren juntos En la misma tumba En la misma tumba Y después de muertos Y después de muertos Gozar nuestro amor Que nos entierren juntos En la misma tumba En la misma tumba Barrio de Jesús Barrio de Jesús Barrio de Jesús María Ay que trompezón me di Por andar siguiendo a un toro Y a un chivo de los de aquí Verdad de Dios Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será testigo Me gusta subirme al alto Arriba de la azotea A gritarle a aquel que tienes Aquí está el que te torea Verdad de Dios Que te lo digo Que solo el cielo será testigo Música Me gusta subirme al alto A asomarme a lo bajito A gritarle a aquel que tienes Aquí está tu papacito Verdad de Dios Que te lo digo Que solo el cielo será testigo La boca me sabe a sangre Y las manos a panción Cada vez que veo un maldito Se me alegra el corazón Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será testigo Música Yo como creído me equivoqué Triste es mi vida Música Joven querida Este albor Ya lo querré Para que quiero Vida sin honra Hasta donde pude aposté Si me matan Si me matan En tus brazos Es mi gusto Y al cabo Y que Albor de amor Me gustó Y lo jugué Como era pobre Yo mi vida Sobre yo mi vida La hipotequé Y todavía Valor me sobra Hasta donde pude aposté Si me matan Tan a balazos Que me maten Al cabo Y que Albor de amor Me gustó Y lo jugué Y lo jugué Y lo jugué Que me maten Al cabo Y que Y lo jugué Y lo jugué De hablar De hablar Sin mentiras Que esperé Mucho tiempo Pa' ver Si cambiabas Y tú Ni me miras Al principio Dijiste Que ya que llegaran Las nieves De enero Y Ir a ver A la Virgen Y luego Casarnos Sería Lo primero Ya se fueron Las nieves De enero Y llegaron Las flores De mayo Ya lo ven Me ha aguantado A los machos Y mi amargo dolor Me lo cayó Ya se fueron Las flores Y llegó El invierno Y tú Ni me miras Es por eso Te digo Que llegó El momento De hablar Sin mentiras Al principio Dijiste Que ya que llegaran Las nieves De enero Ir a ver Ir a ver A la Virgen Y luego Casarnos Sería Lo primero No soporto Ya más Tus mentiras Esta espera Me está destrozando Al mirar Que han pasado Los años Y no pienso Morirme Esperando Ya se fueron Las nieves De enero Y llegaron Las flores De mayo Ya lo ven Me ha aguantado A los machos Y mi amargo dolor Me lo cayó Música Música Bonita finca de adobe Puerta de Puerta de ensino Y mesquite Cuidame bien Mis amores No dejes que Me los quite Si tarda mucho Mi ausencia Y ella se desespera Dile que tenga paciencia No dejes que salga No dejes que salga afuera Bonita finca de adobe Puerta de ensino y mesquite Si me roban Si me roban Sus amores Muy cruel Será mi desquite Jamás 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 Me traiciones Que si su amor Se me pierde A ti A ella Y ese hombre Los quemo Con leña Verde Música Bonita finca de adobe Puerta de ensino Tu sabes Tu sabes Cuanto la quiero No dejes que Otro hombre Me la gané Por dinero Música Bonita finca de adobe Puerta de ensino Y mesquite Si me roban Sus amores Muy cruel Muy cruel Será mi desquite Jamás 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 Me traiciones Que si su amor Se me pierde A ti A ella Y ese hombre Los quemo Con leña Verde Verde Música Vivir en el mundo Amor Con una ilusión Con una ilusión Y es lo que esperanza Sufre el corazón Mi vida es tu vida Amor 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 De los dos Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes perdón Perdóname Perdóname Si te he ofendido Si te he ofendido Perdóname Si te he ofendido Perdóname Perdóname Tú me haces sufrir Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes perdón Perdóname Tú no tienes perdóname Perdóname Música 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 Creibas que no había de allá, amor como el que perdí Tan al pelo lo callé, que ni me acuerdo de ti Una sota y un caballo, burlarse querían de mí Ay, mala ya quien dijo miedo, si para morir nací Amigos les contaré, una acción particular Si me quieren se querer, si me olvidan se olvidan No más un orgullo tengo, que nadie en ese hogar Ay, que la chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar Música Amigos les contaré, una acción particular Si me quieren se querer, si me olvidan se olvidan No más un orgullo tengo, que nadie en ese hogar Ay, que la chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar Música 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 Audio Jungle 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 Gracias por ver el video. AudioJungle 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.